La versión de este año de los plataneros, como dije, viene totalmente nueva, renovada. Hemos logrado lo que queríamos lograr, y tener el núcleo de jugadores que entiendo que es el núcleo que debemos tener para lograr el campeonato, y darle a colocar ese campeonato después de 21 años. Quería jugar aquí, aquí la liga, el ambiente es bien diferente, y pedí permiso a mi equipo en Europa, y me dieron permiso, gracias a Dios, para jugar aquí. Y ansioso por ganar, por ganar mi primer campeonato, a mí me han dado la confianza que es Corozal, y armar un equipo que la meta es esa, ganar el campeonato, y Corozal no espera menos que un campeonato, un segundo lugar en Corozal es como una temporada perdida.